Y es el caso de Antonio Ledesma, que es prófugo y se encuentra fuera del país. Es responsable por impulsar todos esos elementos de ataque contra el Estado venezolano, de extremismo contra el Estado venezolano. Él es precisamente uno de los responsables de la violencia en las calles. Él es precisamente responsable de promover, mediante pago a personas para salir, y promover lo que denominan los coyotes. Bueno, él tendrá que vérsela con la justicia venezolana, más temprano que tarde. No garantizaremos.